hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo este es un vídeo rapidito pero directo al grano es un inboxing resulta que me gané un perfume porque mi compañera marlene kazana en facebook que por cierto si no la siguen por allí tienen que seguirla ellas de aquí de youtube del canal conociendo aromas rifa un perfume creo que una vez al mes a las personas que comentan que participan en sus en vivo porque hacen muchos en vivos en youtube se los recomiendo hacer rifa vende perfumes así que yo fui la seleccionada creo que del mes pasado y hoy vengo a destapar mi regalo aquí está la caja verdad ya la abrí para ahorrar tiempo dentro de la caja vino y miren qué preciosidad esta cremita que crees una cremita de mano de mini preciosa muchísimas gracias marlene y bueno les cuento que marlene abrió una tienda en línea de perfumes y aquí me mandó su tarjetita se llama klm abajo en la descripción de este vídeo lo van a encontrar van a encontrar el link de marlene aquí en youtube si no la siguen por youtube en facebook está muy muy activa hace rifas en vivo dinámica y bueno ahora miren te felicito por esto abrió su cuenta perdón su business en línea para vender perfume que me parece excelente yo entré a la tienda qué bonito miren qué bellas tarjetitas guau y vende perfumes árabes y otros tipos de perfumes también bueno en esa caja venía esa crema de mano y este perfume que apenitas lo abrí por aquí para ahorrar tiempo no conozco nada de esta casa se llama surf surf no sé si pueden ver allí y es de la casa mirada de 100 mililitros bueno vamos a probarlo primeras impresiones como les digo no conozco nada de este perfume y me encanta y me encanta con américa qué es esto la botella guau miren qué bonita un momentito que no quiero hacer regueras por aquí oh guau miren esta preciosidad de botella parece como un container así de leche dice surf por femme 100 mililitros qué bella esta botella no sé si es un perfume árabe quizás es un perfume árabe no lo sé vamos a esprayar lo bueno yo yo no no conozco esta casa pero busqué algo en internet y dice que es un floral femenino que lleva bergamota sándalo jazmín pachuli y ámbar eso fue todo lo que encontré no he probado esto para nada aquí tengo mi sombrillita para aplicarlo primero aquí y después en mi piel para decirles pero primero quiero darle las gracias otra vez a marlene por este gesto tan bonito de enviarme un perfumazo grande a mí me encanta abrir perfumes y pues aquí estoy mostrándole a ustedes y dejándoles saber que tiene una tienda en línea marlene para que pues pasen por allí y apoyemos en este nuevo emprendimiento aquí vamos vamos voy a cerrar los ojos para que no me llegue que bello ay qué hermoso no esto va para mi piel qué bonito me encanta el atomizador está por una belleza miren esta finura ay qué rico es como dulcecito pero a la vez cítrico esto es veraniego rico 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 así como dice mi querido compañero adicto a los perfumes me gustó me gustó me gustó lo veo yo no sé esto se siente la bergamota un poquito lo cítrico pero se siente así como un toquecito de dulcito que precioso perfume esto es una tremenda sorpresa para mí aquí está surf voy a preguntarle a mar de a marlene si lo vende en su tienda y saqué onda con esto es un buen perfume qué bello suavecito cítrico pero un toquecito dulcecito me voy a volver a aplicar porque este este calorcito que está haciendo aquí divino 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 se los vuelvo a mostrar se llama sor por fin imagino que hay uno de hombre y bueno de esto es todo lo que quería mostrarles y hablarles de mi compañera abajo en la descripción van a encontrar el link de facebook para que vayan a facebook porque es muy activa hacer rifas me gané esto solo sin participar o sea que fue la elegida porque o sea fue una sorpresa totalmente para mí hace en vivos rifas de todo sígan por favor porque está muy activa en facebook y también abajo van a encontrar el link de esta nueva tienda que ella está teniendo clm creo que está así vamos a verificar clm fragancias va a encontrar el link para que vayan por allá a ver qué hay por allí para comprar muchísimas gracias les debo muchos vídeos que vienen de perfumes es que estoy disfrutando este verano como nunca antes gracias y nos vemos muy pronto con otro vídeo